Bueno, señoras y señores, vamos a intentar introducir la oportunidad a este festival porque así que que estén ustedes atentos a la mail, que no se distraigan y que el empresario de nosotros se venga y vea el público, que vea la plaza, que ya quisiera ver una larga así y partir a la que tiene un espectáculo. Vamos a cambiar el tema. Es un festival importantísimo que es de España, que es de Jaca, en otras ocasiones. Lo ha hecho también en todas las reuniones de España y por la reunión a mí que ha visitado Bélgica, Italia, Portugal, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Están en posesión con los mismos premios y diplomas. Y hay que aplaudirles cuando yo les diga a ustedes lo que me han dicho esta tarde. Estaban en la plaza y han traído a nuestra patrona a la iglesia. Y se han ido derechizos y han cantado una misma basura. ¡Un aplauso para este grupo! ¡Corre la generosidad! Y en esta Springfield, la partida que la agracción aparece, Jaca de Ucina, Jaca de Mayre, Jaca de Zaragoza, Jaca de Zaragoza, Jaca de Ucina de Rab بدán, Jota Río Diego. ¡Buenas noches y hasta ahora! ¡Buenas noches! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.